Ayer veíamos que el PIT-CNT, parte del PIT-CNT, realizó un homenaje al presidente Tabaré Vásquez. Hoy la actividad se ha centrado en el Zunca, que también ha invitado al primer mandatario a hacer también un homenaje y participar de una actividad. Con esto está Magdalena Correa. Tabaré Vásquez está por llegar, ¿verdad, Magui? Exactamente, Lorena. Retomamos el contacto desde el Platense, aquí en la casa de Daniel Muñoz, esquina Poli. Ustedes verán que son decenas de trabajadores de la construcción que están esperando la llegada del presidente Tabaré Vásquez. Ya está organizado todo el protocolo, está el personal más cercano, obviamente el personal de seguridad, aguardando por la llegada del primer mandatario que participará de este decimoctavo Congreso del Zunca, Faustino Chimango Rodríguez. Ustedes recordarán, presidente histórico del Zunca, que falleció hace algún tiempo. Está previsto que comience a las 9 de la mañana y saludará al Congreso. Participarán más de 1.500 delegados y más de 1.000 centros de trabajo de los 19 departamentos del país. Y allí, tal vez en imágenes, ustedes vieron a la candidata de la Intendencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, que también está presente. Yo no sé qué tiempo tenemos, pero tal vez podemos acercarnos un segundo para que dé su punto de vista sobre lo que significa participar de este Congreso del Zunca y también la iniciativa de estar aquí. Así que, en un ratito nada más, la tenemos aquí al lado. Simplemente le voy a hacer una consulta a Cose. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos en vivo para arriba, gente. ¿Por qué decidió participar hoy de este Congreso del Zunca, que también está invitado el presidente Vázquez, que ya está llegando en instantes? Porque cada vez que haya un festejo trabajador, yo voy a estar, como siempre he estado, acompañando, escuchando. Y porque además me llena de orgullo que en el Uruguay los trabajadores, cuando hacen un congreso, cuando hacen una instancia, inviten al presidente de la República. Es un orgullo para Uruguay, para nuestra democracia y para nuestro Frente Amplio. ¿Qué representa que Vázquez participe también de estos actos a días nada más de dejar la presidencia? Y significa un gran reconocimiento a su pueblo, a los trabajadores, una condición que él siempre ha tenido en su vida. Él es, fue y será un trabajador. Así que, para mí significa un orgullo como uruguaya. Y además los conceptos que se manejan, como se manejaron ayer en el PICNT, y estoy segura de como se van a manejar hoy en este Congreso del Zunca, son conceptos profundos, que hablan de la historia del Uruguay y hablan de su futuro. Acá no se trata de panfletos, se trata de ideas, de compromisos, de la vida de la gente. Ha venido gente de todo el país, del interior, a estar juntos, a reflexionar, invitan al presidente de la República. Creo que los trabajadores dan un ejemplo, y el presidente sin duda también. Muy amable por esta palabra. Gracias, muchas gracias. Bueno, era entonces la candidata a la Intendencia de Montego, que les decía, también está participando de este Congreso, el 18º, que se denomina, y es en homenaje también a Faustino Rodríguez, un líder histórico del Zunca. Ustedes sabrán que en muchas oportunidades se lo consultó. Así que en un momento a otro los vamos a estar convocando nuevamente, a ver si el presidente Tabaré Vázquez, que está previsto, participe de esta apertura, pueda brindarnos algunas palabras, algunos conceptos, y lo tendremos en vivo en Arriba Gente. Siguen ustedes por allí.